Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver rápidamente cómo podemos entrenar de manera eficiente haciendo máximos y sin lastimarnos la muñeca Espérense y pongan atención a la siguiente parte del video Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar cuatro cosas principales Es un portadiscos, en esta ocasión es un portadiscos de dos pulgadas para discos olímpicos Voy a dejarles el link abajo en la descripción por si lo quieren conseguir tanto de estándar o olímpico y me pueden contactar para comprarlo por mi página de Facebook e Instagram Alan Guerra AW en ambas redes Lo siguiente va a ser una cinta de carácter, un pedazo de tela gruesa, un cinto, cinturón, como le quieran llamar Yo la conozco como cinta, pero básicamente mide alrededor de dos pulgadas un poquito menos y lo estilo mucho para realizar diferentes entrenamientos Un mosquetón, que básicamente es este, que utilizan mucho los escaladores Tiene que aguantar peso Yo utilizo este que lo compras en una ferretería, en una parte donde venden esos utensilios y no te cuesta más que 10 pesos Y lo último son discos, porque es lo que vamos a utilizar para realizar el ejercicio Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Vamos a ponerle, acuérdense que yo le voy a poner poco para poder hablar porque luego me canso y no puedo hablar Pero para cuestiones demostrativas voy a utilizar este disco de 10 libras en esta ocasión Primer paso, se lo ponemos al portadiscos Segundo paso, le pongo el mosquetón a la cinta Tercer paso Los puntos Ahora el mosquetón Bueno, ya para ejecutar este movimiento Es, con la muñeca totalmente para arriba Me voy a colocar lo que es esta cinta Entre el rodillo medio y el rodillo superior del dedo índice Teniendo un ángulo de 90 grados Este ejercicio se lo recomiendo que lo hagan sentado para no lastimarse No lastimarse la espalda Aparte que no tiene caso, porque en realidad donde nos vamos a tener el mayor esfuerzo Es tener en la muñeca y un poco en el bíceps Entonces, aquí es muy importante que no se te vaya a doblar la muñeca Si se te empieza a doblar, es que le estás metiendo peso de más y te puedes lastimar Entonces, si se te empieza a doblar un poquito Es tolerable, todavía puedes realizar el ejercicio ya en tus últimas series Pero si definitivamente lo tienes así, no te sirve de nada Porque es para, pues mejorar lo que es la fuerza en la muñeca Y el log de la muñeca Eso te sirve mucho para cuando estás así, haciendo el post y en el agarre Que no te doblen la muñeca, no pierdas el control Entonces, bueno Me lo pongo aquí No pongan su muñeca de esta manera, ni de esta manera Hay que ponerla totalmente recta Y la cinta, hay que ser muy estrictos en que no la pongan un poquito de lado Porque es bien diferente la fuerza Si están así, hay que si están así totalmente afuera Porque aquí te cae todo el peso en la muñeca Que es lo más débil que tenemos en esta parte Y luego, pues ya lo ponen más recta Si lo quieren hacer 100% estrictos del ejercicio Van a poner tu dedo gordo arriba de la cinta Apuntando hasta el frente Entonces, cuidando tu ángulo Vas a empezar a levantar Haciendo tensión en tu muñeca para arriba Este peso, hasta la altura del mentón Lo vas a hacer entre 4 y 6 ocasiones Esto para mejorar los máximos El mismo peso lo vas a ir aumentando Pero cada 2 series No te aboraces si lo quieres subir de trancazo Porque la muñeca es algo en el que hay que tener mucho cuidado Es muy fácil que lo lesionemos Los luchadores de brazos Es muy fácil lesionarse lo que es la muñeca El hombro y el codo Pero pues El codo y el El codo pues no lo podemos cuidar tanto Porque siempre está expuesto Entonces Cuídense mucho la muñeca Y cuídense mucho el hombro también Y si podemos hacerlo Pues tratando de cuidarlo más Ya en la mesa pues Todo el peso y las lesiones caen en el codo En la articulación Bueno, entonces hacemos este ejercicio Lo hacen así Van a sentir mucho Muy pesado Les recomiendo que no se Recarguen totalmente en su cuerpo El brazo Porque pues van a salir menos Si se fijan Yo aquí lo tengo un poco en el aire Me voy a voltear aquí Para que me vean a ver si De este ángulo Aquí lo tengo en el aire Y empiezo a hacer el movimiento 90 grados hasta el mentón Y lo hago 4 Entre 4 y 6 veces Siempre váyanse de 5 en 5 Cuando la muñeca se les empiece a doblar para abajo Es que hasta ahí Ya no le den más Porque es muy fácil que se puedan lastimar Entonces yo aquí Estoy cargando 10 libras Le voy a aumentar De 5 en 5 Le voy a adelantar el video Y en esta ocasión Para que no vean No estoy perdiendo tanto tiempo Bueno pues ya le puse 25 libras Es un ejercicio pesado Entonces digo A partir de aquí Yo lo aumento de 5 en 5 Empiezo normalmente calentando con 10 Y luego yo lo aumento 25 Pero me ha costado muchos años Conocerme bien No les recomiendo Si van empezando en este deporte Hacerlo de repente a 30 libras Porque se puede lastimar la muñeca Entonces yo aquí lo tengo Lo agarro como les había mencionado Entre estos dos nodillos Boteando para el frente Poniendo el dedo gordo Arriba de mi cinta Hago mi ángulo Lo cierro un poco Y trato levantando 1 2 3 4 Por dos series Descanso El otro brazo 1 2 3 4 Y así sucesivamente Y luego le aumento los 5 libras Supongamos que me fui de 5 libras Y ahora te estoy cargando 35 libras Y hago el mismo ejercicio 1 2 3 Y luego supongamos que ya se me empieza a doblar Ya es señal de que ya Hasta ahí Ya no más Hasta la siguiente Empieza otra vez desde abajo Y si te vuelve a pasar lo mismo Pues ya le dejas Hasta que vayas dominando este peso Es un consejo que les doy Porque normalmente Cuando estamos compitiendo en niveles internacionales Te atacan mucho esta parte de la muñeca Te hacen un posting para atrás Y te llevan Entonces si ustedes lo ven en videos Van a ver que es verdad Y pues espero que les haya servido esto Si les gustó este entrenamiento Pues suscríbanse Pónganle like Denle a la campanita que aquí está abajo Para que le ayuden todas las notificaciones De esto que les estoy explicando Y bueno pues apoyen a todos los luchadores Latinoamericanos Nos vemos hasta pronto Gracias Bye